Hola chavales, yo soy el BurgerXB y hoy os traigo este contenido Bueno chavales, como apixelar Pokémon Reloaded Beta 17.5 Y muchas y todas las versiones que se puedan imaginar de Pokémon Reloaded, claro En este video, básicamente chavales, vamos a apixelar el juego, por Dios Para esas personas que les gustan jugar juegos así, apixelados, no así, borrosos La cual hace que el juego se vea mucho más guay y más confundizo para los juegos no gamers Básicamente, para poder apixelar Pokémon Reloaded, necesitaremos un programita No sé si se dieron cuenta que cuando a veces estamos jugando, por Dios O cuando algo se abre inesperadamente sin nuestro consentimiento O cuando las noiversitas quieren sexo después de tanto tiempo O cuando un pendejo me llama inesperadamente ¿Cómo vas? Primero que nada, me gustaría aclarar que este método para apixelar el juego Es tan estúpido como el truco que voy a mostrar Bueno, ya no sé si es un truco o una maña Básicamente, chavales, cuando algo se abre inesperadamente Es cuando el juego se pone apixelado Porque, básicamente, como este juego Pokémon Reloaded Beta 17.5 Y todas las versiones Están creados con el GAMEMAKER Básicamente, GAMEMAKER aún sigue teniendo sus lindas fugas Que todos podemos aprovechar en... Escondidas, en escondidas pues Bueno chavales, para apixelar Pokémon Reloaded es algo sumamente Súper simple Como comer, caminar y pasear O satisfacer a mi lujacita de vez en cuando Pero bueno chavales, básicamente tenemos que hacer que algo Cualquier cosa se habla de la nada Básicamente, este truco o cosa Yo lo tenía en testeo Porque quería subir algo de calidad Pero solo encontré dos cosas Bueno, las que yo ya tenía actualmente Básicamente consiste en el Juntos antihuevos Perdón, antivirus Llamado... 360 Total Security Creo que se escribe así O se llama así Lo cual es un antivirus Y optimizador a la vez En el caso es que siempre cuando Le metemos un pendrive a las computadoras Para masturbarlas Para luego sacar archivos Y luego masturbarse entre ellos El programita siempre tiende a aparecer Para generar siempre el pendrive Entonces chavales Voy a insertar un pendrive Para ver como todo se pone a pixelation Oh por Dios Oh por Dios chavales Como se puede ver chavales Ahora el juego se ha puesto estúpidamente A pixelado Y podemos ver todos los bits Por Dios La cual hace una experiencia muy Suculenta en los juegos De Pokémon Y de resolución pequeña Entonces básicamente chavales Si ustedes quieren descargarse este Extraño y excelente cosa Antivirus Se los puedo dejar en la descripción Del video Bueno, para las personas que les gustaría Tener este antivirus Y también usarlo para a pixel de juego Pero aún así chavales Hay muchos métodos Para esto que se desconocen Creo que soy el único tonto Que lo desconoce Pero bueno chavales Una de las cosas que también Hacen el apixelamiento En Pokémon Red Dead Es un grabador Llamado Bandicam O sea la cosita que está Allá en el rincón No sé si se verá chavales Cerramos El antivirus 360 Y ahora simplemente tenemos Ahí mismito El grabador Junto a la Eso también hace Que el juego Se apixelé Pero por qué P***ajos El juego Se apixelé Cuando haya algo abierto Básicamente chavales Esto funciona como un P*** Y por eso chavales El juego Se apixelé Pero bueno chavales Espero que les haya gustado El video Si es así No olviden regalarme Tu me gusta Más Tu comentario Bueno pues eso Siempre será súper gratis A no de ser de que Youtube y Facebook Hagan collab Para hacer algo pago Y también para saber Si están ahí chavales Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte Hay contenido de calidad Que les puede gustar Y no se olviden De activar la dorada campana Que está al lado Del botón de oro De suscribirse También les invito A seguirme En mi Facebook La cual siempre En la descripción Seishon Del video Seishon Lo dejo Y si te gusta El canal Y su contenido Pues te invito A compartir Este divertido canal Con tus amigos Para que todos Conozcan Este divertido canal Y pasemos buenos ratos Todos Pero bueno chavales Si conoces algún programa Que sirva para esto Del apixelamiento No dudes en comentarlo Para ver si se hace Un mejor video En el futuro Y ahora una pregunta Random chavales En el inicio De los tiempos De Pokémon Cuando solo existía La miusita ¿Con quién cojones Se tuvo que acostar Para sacar al primer Pokémon? Deja tu respuesta En los comentarios Si me vuelves A ser infiel Te me tiene un cojón ¿Me oiste? Pero bueno chavales Sin más cosas que decir Chao Y nos vemos chavales ¡Suscríbete al canal!